Tom, está, cocinando, la, cena Tom, está, cocinando, la, cena Tom, está, cocinando, la, cena El, pollo, estaba, delicioso El, pollo, estaba, delicioso El, pollo, estaba, delicioso Tengo, tres, libros Tengo, tres, libros Tengo, tres, libros Cambiaré, las, sábanas Cambiaré, las, sábanas Cambiaré, las, sábanas Era, casi, mediodía Era, casi, mediodía Era, casi, mediodía A, Tom, no, le, gusta, la, carne A, Tom, no, le, gusta, la, carne A, Tom, no, le, gusta, la, carne Tom, pela, las, patatas Tom, pela, las, patatas Tom, pela, las, patatas Fue, un, caos, puro Fue, un, caos, puro Fue, un, caos, puro La, ducha, está, rota La, ducha, está, rota La, ducha, está, rota Eres, un, asesino Eres, un, asesino Eres, un, asesino Ella, tiene, la, piel, blanca Como, la, nieve Ella, tiene, la, piel, blanca Como, la, nieve Ella, tiene, la, piel, blanca Como, la, nieve Las, mujeres Tienen, paraguas Las, mujeres, tienen, paraguas Las, mujeres, tienen, paraguas Ese, es, un, hermoso Nombre Ese, es, un, hermoso Nombre Ese, es, un, hermoso Nombre Tom, no, entiende Esto Tom, no, entiende Esto Tom, no, entiende Esto No, 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 no Ella tiene el pelo hasta los hombros. Hablamos brevemente. Hablamos brevemente. Hablamos brevemente. Toma mi consejo. Toma mi consejo. Toma mi consejo. Toma mi consejo. No esperé milagros. No esperé milagros. No hagas nada tonto. No hagas nada tonto. El dolor es insoportable. El dolor es insoportable. El dolor es insoportable. Le gustaría eso a Tom. Le gustaría eso a Tom. Le gustaría eso a Tom. Voltea la página. Voltea la página. Voltea la página. Soy malo en los deportes. Soy malo en los deportes. Soy malo en los deportes. Tom se sentó esperando. Tom se sentó esperando. Le prometí a Tom. Le prometí a Tom. Le prometí a Tom. Se besaron. Se besaron. Se besaron. Tom. Tom. Tiro. Del. Pelo. Tom. Me. Tiro. Del. Pelo. Tom. Me. Tiro. Del. Pelo. Tom. 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 Puedo usar esto. Tom me amenazó. ¿Qué tenemos? Tom es descortés. Tom es descortés. Tom lloró mucho. Tom lloró mucho. Tom lloró mucho. Tom se puso rojo. Tom se puso rojo. Tom se puso rojo. Tom estaba realmente sorprendido. Tom estaba realmente sorprendido. Tom se puso rojo. 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 Eso se siente increíble. Eres muy estúpido. Eres muy estúpido. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Esta es mi vida. No entiendes por qué. No entiendes por qué. No entiendes por qué. Nunca bebo solo. Nunca bebo solo. Nunca bebo solo. Eres sexista. Eres sexista. Eres sexista. Tom no estaba gordo. Tom no estaba gordo. Tom golpeó a Mary. Tom golpeó a Mary. Tom golpeó a Mary. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Eso podría haber ido mejor. Eso podría haber ido mejor. Normalmente llego a tiempo. Normalmente llego a tiempo. Normalmente llego a tiempo. Como lo estoy haciendo. Como lo estoy haciendo. Como lo estoy haciendo. Pedí prestada tu almohada. Pedí prestada tu almohada. Pedí prestada tu almohada. Incluso el chocolate contiene vitaminas. Incluso el chocolate contiene vitaminas. Incluso el chocolate contiene vitaminas. José... ¿Cuál pasa con la cerveza. Fue Fue Tom. Tom. Fue por Tom. Tom. Fue por Tom. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Tom. Tom todavía no lo sabe. Tom todavía no lo sabe. Tom todavía no lo sabe. ¿Quién compraría esto? ¿Quién compraría esto? ¿Quién compraría esto? Rara vez bebo café. Rara vez bebo café. Rara vez bebo café. Eres una persona valiente. Eres una persona valiente. Eres una persona valiente. Es un modelo antiguo. Es un modelo antiguo. Necesito un fontanero. Necesito un fontanero. Necesito un fontanero. No. 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 No.